A mí me gusta mucho la arqueología y la historia y estoy seguro que las cosas que la Biblia, la instrucción, la Torah habla aquí deben haber pasado, pero eso no es mi punto, al final lo que quisiera yo saber es por qué está escrito para mí entonces tiene que ver con una Torah interna interesantemente que el cerebro humano no puede ver nada más, no puede ver nada de lo que no haya visto antes en otras palabras que no se lo haya imaginado o lo haya visto y que lo puso interno de igual manera estas historias no tendrán sentido para nosotros y no van a ser efectivas si no las vemos internas si no comenzamos a vivirlas internamente y entonces podemos buscar lo externo de ellas entonces cuando hablamos de estas plagas, estas plagas son como nuestro ladrón interno que todos tenemos nosotros tenemos alguien que roba, alguien que mata y alguien que destruye así dijo el Mashiach, Hasatán vino para robar, para matar y para destruir pero no vino a matar, las guerras no es lo de él los earthquakes, los terremotos no son de él cuando hablamos del enemigo lo que Yahshua está hablando es internamente tenemos nosotros un enemigo llamado el ego y este ego quiere matarnos, quiere quitarnos la posición de quienes somos quiere tomar el lugar a Carl Jung, el gran psicólogo, él le habla a eso las máscaras, las sombras que están en nosotros que nos quieren robar nuestra identidad y a través de nuestros robados la identidad entonces destruirnos estas diez plagas son quizás las formas que el ego quiere robarnos nuestra identidad porque recuerde la pregunta principal de nuestra vida es ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? y como la historia del gran rabino Nachman de Breslov cuando habla del pavo bajo la mesa y cuando el pavo que era el hijo del rey reconoce que es el hijo entonces llega la claridad todo lo que nosotros queremos enseñar y queremos abrir la mente de las personas o las buenas nuevas de salvación es que reconozca que no son simplemente pavos que usted no es simplemente otra hormiga en esta tierra que usted no es otra persona más que viene y que en unos años dejará de ser sino que usted es el hijo del rey y que tiene porque sabe quién es tiene una vocación tiene una meta y un propósito en esta vida y cuando cumpla ese propósito entonces será llevado y nunca más tendrá que regresar como dice el libro de Apocalipsis y entrarán en mi templo y jamás tendrán que salir otra vez porque si no seguimos saliendo de ahí a la misma vuelta ¿entendemos esa parte ahí? necesitamos aplicarlo una sola cosa debemos cambiar realmente y comienza con entender quiénes somos nuestro ego Hasatán como la quiera llamar usted quiere robarle su identidad y usa este proceso déjeme decirle de que el primogénito de Yahweh no era Israel por lo menos no lo dice la Torah la Torah dice que era Egipto ¿cómo Egipto era el primogénito y estaba en la idolatría que se encontraba? tan idólatras eran que ya había perfeccionado la adoración a la muerte imagínense sabían adorar el mundo de la muerte tanto que tienen un libro que se llama el libro de la muerte ¿cómo? ¿cómo se les fue a olvidar? porque el mismo faraón dijo yo no sé quién es Yahweh jamás he oído de él así que yo no le puedo hacer caso al que no conozco entonces las plagas aunque percibimos que son castigos son reconocimientos que Yahweh le dice a Egipto te voy a enseñar cómo paso a paso te fuiste olvidando de mí y entonces te lo voy a hacer externo para que te recuerdes quién eres Egipto porque el Eterno en su amor es perpetuo él no deja de amar a alguien él no es él no es Alá la gente percibe que Alá y Abuelo mismo no señores Alá dice que él odia a los que no lo aman y detesta y destruye y castiga pero dice el salmista tu misericordia es mejor que la vida y el Eterno nos ama como somos y nunca se ha olvidado de nosotros y donde no eras mi pueblo allí te llamaré mi pueblo hoy estuve en una moda con mi esposa y allá en el este de Los Ángeles el este de Los Ángeles está dividido por dos high schools la Garfield y Roosevelt son los menos grandes diríamos grupos del este de Los Ángeles pero donde está Garfield es como el corazón de esta ley y claro la mayoría de personas ahí son latinas y la mayoría son chicanos verdad México americanos ya de segunda y tercera generación verdad y ahí está infectado de pandillas de droga de prostitución de todo lo bueno no está ahí así lo bueno no existe ahí y entonces íbamos y veníamos de de escondido de otro lugar más de high life de lo bueno y bajamos ahí está ley y bajé a mi esposa y entonces yo fui a estacionarme porque no hay estacionamiento ahí y agarré mi carro y lo bendije y lo guardé con diez ángeles a los lados y los amenacé si no regresan no van a ver y entonces me fui verdad caminando estaban los de la boda y los muchachos verdad muchachos mexicanos a su forma de vestir su forma de ellos pues y entonces con sus sunglasses y medios así se me quedaron viendo y me hicieron así yo también verdad porque no estoy casada con una de ellos porque no y entonces me entré y entonces vi la comida y vi todas las muchachas con sus vestidos y todas las cosas para casarnos porque íbamos a casar a una pareja y la razón que estábamos casando a la pareja es por su mamá la madre viene aquí y el papá viene acá y alguien me preguntó ¿y usted por qué nos va a casar si ellos no son de usted? es que nadie es mío le dije yo yo hago lo que la Torah dice hay que ahorrar padre y madre y el muchacho quiere ahorrar a su mamá y yo voy a apoyarlo un rabino está para apoyar el mandamiento nada más y entonces vinieron y comenzó la boda fue en hebreo verdad las siete bendiciones en la oración hebrea nadie entendió nada estoy seguro verdad todos los movimientos las siete vueltas todos toda la gente estaba ahí humilde pero lista pendiente terminamos se acercaron algunos wow usted ¿dónde está usted? me dijo alguien me gustaría saber más de ¿por qué saben ustedes esto? y le platiqué y de repente se les ocurre poner la 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 música de la Torah ¿verdad? y se agarraron de las manos porque habían como entrenado y todos estos muchachos son luego repetir la quebradita sería más claro para ellos pero ¿a qué estaban haciendo la Torah? agarrados de la mano imagínense y el nombre de Yahweh ahí y más alto y todos gritaban más alto pero seguro que no saben qué significaría eso para ellos y agarraron a la novia y la subieron en la en la silla y al novio ¿quién iba a decir que en un lugar así? la luz iba a a brotar no luz de esta dentro de ellos y entonces le digo a mi esposa yo hoy yo puedo ver realmente lo que dice el libro de Oseas y te llamaré pueblo donde no eras mi pueblo y me dio tanta alegría porque va a tomar esto así estas personas estaban listas lógico había cumbia después está bueno pero comienza la persona a percibir que hay más que no tiene que ser cola ya Efraín que Efraín vive y es necesario que reconozca quién es pero estas diez plagas nos han quitado todo y nos han trastornado las cabezas a todos y adoramos lo que no sabemos como los samaritanos así dijo Yahshua ustedes adoran lo que no saben para nosotros los yahudí sabemos pero vendrá el día dijo Yahshua que ni en Jerusalén ni aquí ni allá se va a adorar lo ha leído verdad porque él anda buscando verdaderos adoradores la palabra adorador significa aquel que es guiado por disciplina divina eso significa adorador ser guiado por disciplina divina en espíritu y en verdad verdad en la Torah y entonces lo triste es voy a repetir que nos han quitado toda nuestra identidad y tenemos que recobrarla y se recobra a través de dos caminos el camino de prodigios porque Israel no le dieron plagas a Israel le dieron prodigios le abrieron el mar rojo querían carne asada carne flotando usted querían comer maná maná les dieron querían agua agua viva les dieron agua no se les desgastaba la ropa las sandalias eran los príncipes del desierto es una forma de conocer a Yahweh a través de prodigios a través de verajot o queremos reconocerlo también a través de sufrimientos como Egipto los dos son hijos uno a trancasos y otro a besos y abrazos cabaladas y dice dos caminos igual que Moshe dijo aquí os muestro dos caminos el camino de las vidas y el camino de la mavet de la muerte escoger hoy si no si yo no quiero que mi hijo vaya a la muerte ni le digo eso le digo aquí está la vida y por aquí te vas pero él escogió los dos porque le está diciendo también la muerte tiene su lugar para corregirte nosotros tenemos que entender que en esta fiesta en este año ciclado de fiestas otra vez de Moadim de Shag de Shagag como va a ser nuestra vida recordándonos a través de las plagas o recordándonos por los prodigios que ha hecho él así de siempre so hay entonces este ladrón entre nosotros hay 10 plagas porque no 20 porque no 30 porque no 9 9 sería mejor número si vamos a hablar de juicio el 9 es mucho más común en el hebreo para juicio el 10 no es juicio el 10 es pueblo porque las 10 plagas tienen que ver con los 10 puntos de emanación llamados los sefirots es el que este ladrón nos roba en cada lugar donde la luz se postra o sea no se postra sino se se posa en nosotros las emanaciones para aquellos que conocen estos sefirots que son las emanaciones del rey que son la forma en que nosotros alcanzamos y tenemos un entendimiento con él podemos comenzar entonces de la siguiente manera le voy a dar los nombres y me los puedes poner ahí ¿can you type o no es mucho? ok eso él los va a hacer aquí ese rabino guapo que está ahí arriba pueden quitarlo no hay problema y entonces pueden poner acá que ter que ter es tiene que ver con qué con la supra conciencia o con la verdadera o la perfecta voluntad que ter viene de la mala corona y la plaga la plaga bueno no le va a la plaga primero primero le va a dar más esta parte es estar en la perfecta voluntad eso es que ter que ter es la parte de aquí de la cabeza verdad y es la perfecta voluntad del rey la la voluntad del eterno está escondida y es mostrada a través de nosotros quiero dejar claro algo usted no tiene no tiene voluntad eso es mentira usted percibe que tiene voluntad pero al final es la voluntad de él escondida en usted cuando usted cree que todo le va bien es porque porque está como concordando con el rey y cuando usted dice que las cosas andan mal sigue siendo la perfecta voluntad no más que ahora usted como no entiende que no tiene usted voluntad cree que no hay o que hay otra solo hay una perfecta voluntad el nuestro rabino Lusato en su libro las 138 puertas de la sabiduría su primera puerta es no existe nada más que su perfecta voluntad no peleamos nosotros yo he llegado a la conclusión que lo mejor que hacer es nada dejarse fluir como ven el día y si nos dieron nos dieron y si les di les di la clave es entender por qué le di o por qué me dieron porque no puede cambiar nada si nos dejó fluir sobre eso se llama Keter la siguiente es Jomaj que está del lado donde está esa del lado derecho verdad es blanca la pusieron ahí Jomaj que significa concebir concebir sabiduría pero para las para las plagas es concebir por ejemplo cuando la gente ya usamos este idioma nosotros cuando alguien va a tener un bebé decimos que va a concebir o va a dar o dio a luz si o no entonces ya se va a dar cuenta de que la plaga de las tinieblas es lo opuesto de esta porque nosotros tenemos la habilidad de concebir luz en otras palabras tenemos la habilidad de traer felicidad para compartirla por qué la mamá o en este caso Miriam la madre del Mashiach aquí en la tierra le fue a pedir a él por el vino porque le fue a decir a él mira ya no hay vino aquí en la fiesta no era la fiesta de él era un invitado pero por qué la madre fue a pedirle a él que sabía ella de él que él era la pachaca que él traía la felicidad de que esa fiesta no era fiesta sin él y como él estuviera la fiesta iba y así es en la vida usted va a cualquier fiesta y todo el mundo así como cucaracha fumigada de repente llega el matraca ahí bien puesto y todo el mundo ¿verdad? llegó aquel y entonces como la felicidad como que la comparte en este caso vamos a ver concepción tiene que ver con dar luz ok vina tiene que ver con inteligencia headset tiene que ver con amor yevura tiene que ver con rechazo tiferet tiene que ver con compasión nexaj tiene que ver con ambición y jod tiene que ver con sumisión 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 ¿verdad? muy bien sumisión y esod tiene que ver con conectarme conectarme bonding y malhut tiene que ver con estar seguro son esas diez poderes es lo que nos hace ser reconocer quienes somos ¿no yo? usted quiere saber quién es esos diez poderes que el eterno emanó de él están para hacerlo entender a usted quién es ahora veamos un poquito de qué es esto de las plagas las plagas serían entonces los ladrones ¿verdad? en este caso que va quitando la virtud ¿verdad? de de la luz no no son clipots clipots solo tapa la luz pero hay alguien que roba la luz como vampiros sí los clipots son más como como que cubren no los cubren sino que los tapan por decir así ¿verdad? por eso el comer kosher por ejemplo lo que hace es que la sangre de estos animales que uno come inmundos tapan ¿tapan a quién? a la concepción al concebir no podemos sacar luz y tampoco podemos rechazar la gente que come mal le es difícil rechazar el pecado eso es un secreto mejor come usted lógicamente mejor va a pensar y va a dar fácil va a decir no voy a querer eso bueno le llaman los los vigilantes a estos seres que nos nos roban nuestra oración por eso dice que sería bueno hacer nuestras oraciones en arameo para confundirlos a los otros seres yo lo que creo es de que que aquellos que estamos en el eterno en el eterno y a través del nombre podés sobrepasar cualquier interferencia de ellos por eso Yahshua dijo a todos los que dijeran en mi nombre cuando digo su nombre no era de él el nombre de su padre que era Yahweh yo creo que el nombre es muy importante en nuestras oraciones que en los rezos se pierde porque en los rezos se usa mucho el Adonai y se usa el Elohim y no se usa el nombre si ayuda pero pero otra vez porque voy a ir a cosas segundas cuando pude a lo primario por mi esencia si por mis méritos lógico por lo que él es pero hemos hablado que el nombre no es solamente repetitivo sino es vivirlo si ok aquí vamos sobre el primero la primera plaga tiene que ver con Malhut ¿verdad? con Malhut y tiene que ver con destruir nuestra confianza porque para los egipcios la confianza de ellos era ese río ese río hacía que Egipto fuera Egipto lo primero que fueron a robarle fue esta parte ¿verdad? y cuando viene a la sangre de los que cambió pues el río en sangre y lo hablamos la semana pasada un poco sobre qué era la sangre ¿se acuerda? ¿qué dijimos la semana pasada de la plaga de sangre? ¿alguien se acuerda? ¿ah? ¿de qué se trataba la sangre? ¿qué era la sangre? ¿era la qué? ¿la qué? la vida pero que estábamos hablando de que que traía la sangre en nuestros genes traía ahí trae nuestro ADN y trae nuestro ego lo primero que va a ser la sangre por eso cuando decimos a alguien que nos cae pesado sangrón decimos ¿de acuerdo? porque el ego está en la sangre entonces una persona que comienza a confiar en su ego y en su propia prudencia comienza a perder la noción de quién es Yahweh porque el hijo de Yahweh no confía en su propia prudencia sino que confía totalmente en él entonces lo primero que este destructor hace es inyectarle a tu ego que tú solo puedes que solo tú lo haces este es el número uno eso sería Malhut y Esod va a ser conocido como las ranas las ranas tienen que ver con con intimidad pero en este caso intimidad fría quiere decir que lo que hace una recuerden que dice que las ranas no solamente salieron en las calles sino que en las camas bueno yo eso en las camas yo decía como raro eso al principio porque camas porque es una intimidad fría y lo que hemos estado viendo y espero que no esté sucediendo aquí pero que sucede estoy oyendo mucho mucho a las congregaciones que estoy oyendo y mi respuesta está aquí que no me puede dejar mentir de las preguntas de las congregaciones es no hay una vida sexual saludable en las parejas casi casi como diría el profeta Arjona pingüinos en la cama sí mi hijo sí y te acordás que tiene que ver con la deidad de reproducir ah sí ah claro quiere decir que esto va para todos pero otra vez como la Torá la podemos ver en 70 formas y lógico es que cada cada una de esas plagas le está pegando una deidad pero para nosotros que al final no estamos adorando esa deidad por decir la deidad sí podemos tener deficiencia con esa plaga verdad entonces están muy fríos amados necesitamos no ser tan nada fríos porque mire lo que pasa en la cama verdad y con todo respeto en la sexualidad en nuestras relaciones conyugales afecta la forma en que comemos y se nos cocinan porque dice que las ranas se iban a los hornos de la cama a las mesas eso que pasa frío en la cama veneno en la cocina porque la mujer va a cocinar o el que cocine va a cocinar no muy contento verdad tal vez les ayuno para este desgraciado verdad y entonces el otro viene y come esas cosas es veneno y en la mesa nadie habla todo el mundo enojado todo el mundo viendo lo que quiere ver va a ser eso son las ranas y tiene que ver con Yesod y recuerde Yesod tiene que ver con el mundo de la conexión que el Sojal le llamaría ese ese pene cósmico donde la sangre entra de todos los demás sefirot verdad y penetra hacia Malhut para darle vida esta plaga corta todo y yo sé que hay más sobre esto de las ranas pero en lo que quiero lo más tocar hoy es que nos roba algo tan precioso que son nuestras relaciones sexuales conyugales emocionales espirituales nos roba se enfría si su casa está frío aquí está super frío si mi gato no se pierde pero si la afecta quiere decir que en tus plaquetas tenés tres formas de plaquetas triangulares cuadradas y circulares las circulares son las de altruismo las trianguladas son de egoísmo y afecta que es una persona que que tiene tiene vicios digamos de tomar que pasa con una persona que tiene cirrosis y le da a usted esa sangre se contamina y usted le da cirrosis como que usted fuera un borracho porque para el cuerpo está leyendo que usted es un borracho un alcohólico está leyendo el ADN es un código de lectura de tu cuerpo por eso es que cuando habla de que la sangre del Mashiach sin saber de aquellos tiempos que era el ADN ¿no? ¿qué es lo que debe estar leyendo nuestro cuerpo al Mashiach simple lógicamente nosotros como los testigos de Jehová que no se dan transfusión nosotros creemos que la vida es más importante que todo o sea hay que poner sangre hay que poner sangre nosotros diríamos póngale ya después vemos si eran de buenas o malas o baratas pero ahorita por la vida lo haríamos esa sería nuestra posición aunque al final si él le dice que no también le diríamos después de su posición pero la posición nuestra como comunidad enseñanza de aquí para abajo es la vida primero muchachos mientras no sea que idolatría si es idolatría que nos maten mejor porque si hacemos idolatría ya estamos muertos pero si nos dicen o lo mato o come cerdo usted dice con guacamole por favor gracias porque no quiere entreguerse después puedes pedir perdón más adelante pero por idolatría no ok tenemos esta parte de la intimidad fría ok y lo estamos viendo mucho igual puede nos ayudar el tercero tiene que ver esta es interesantísima tiene que ver con las los piojos 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 es un animalito diferente que nosotros a veces no 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 lo comprendemos mucho el piojo viene siendo HOD HOD sumisión está está comprobado de que una persona totalmente totalmente en una depresión clínica puede brotar piojos le salen piojos algunos no hay ningún problema para otros si esto de los piojos tiene que ver con con no estar estables porque tiene que ver con tierra dice si usted lee la plaga tiene que ver que del polvo del polvo hizo sacar estos piojos tiene que ver con estabilidad estabilidad entonces una persona que no es estable tiende a tener problemas de depresión la depresión viene por falta de esta estabilidad estabilidad no significa estar estático significa siempre buscándolo de arriba hacia arriba el estable no está diciendo estoy estable aquí estoy sino que anda y sube y sigue subiendo pero en este caso lo que está hablando acá es de que nosotros debemos ser sumisos verdad en otras palabras debemos entender que ser humildes hacia el eterno pero no podemos permitir que nos eh degraden que nos abusen usted no debe permitir nunca eso ser humilde y entender que hay una oración hebrea que dice mi alma es como el polvo esa es una forma de decir verdad humildemente que no somos nada eso sería una humildad saludable no somos nada somos pecadores no nos merecemos nada delante del rey pero en el rey lo merezco todo por él que sería lo saludable pero a veces hay subiciones a personas otras palabras nunca hacemos pactos con las personas jamás pero yo los únicos pactos usted los hace con el eterno usted hace pacto con alguien ya se fregó porque puede caer en abuso hace años no sé si te acuerdas Richie que tenemos una persona aquí hace años que vino y me dijo mire Rabino fíjense que yo quiero venir aquí a su comunidad me dijo pero yo hice un pacto en una iglesia que tenía que pagar no sé cuánto como cuánto mil eran mil dólares te acuerdas mil dólares me dijo pero usted me dijo que cree usted que tengo que hacer y ella pensó que le iba a decir bueno voy a orar ok ya lo tengo que pagar los mil dólares le dije anda te acuerdas dijo anda y paga los mil dólares allá y después estás libre de venir aquí se me quedó viendo si porque si te vienes acá esos mil dólares te van a perseguir a ti y a nosotros porque hiciste un pacto con un hombre usted no hace pactos con hombres usted hace pactos con el eterno si yo le pido acá mire ayúdeme para la ofrenda que esto lo otro usted tiene que decir si mi pacto va a ser con el eterno padre yo contigo me voy a poner a cuentas y voy a dar esto por ti y a ti no por el rabino sino otra vez puede caer usted en una forma de una sumisión incorrecta y le roba vida y se va a olvidar de Yahweh ya me entendí en eso vamos a poner de otra manera si vivo allá atrás mi tauro hacia el eterno cuando yo le prometo estar es al eterno no a la persona es al eterno que voy a cuidar de la persona es mejor forma de decirlo recuerda que son ritos humanos y ahora se hace de esta manera pero la que tú va es entre el eterno y tú ¿verdad? me acuerdo hace no mucho tiempo atrás pero en Guatemala en los estacionamientos aquellos tiempos de las iglesias eran de tierra y llueve mucho en Guate y lo da sales alegre y allá en la central donde nosotros íbamos con mi padre pues se llenaban eran cuatro servicios de seis mil eran veinticuatro mil personas en el domingo era un mar de gente ¿verdad? y entonces mi padre siendo uno de los pastores ajuntos le llamábamos eran dos de ellos y el apóstol eso es lo que eran y mi padre tenía encargado a dos mil diáconos ¿ok? a dos mil diáconos y cada diácono tenía no sé cuántos sugieres un mar de gente ¿no? pero claro eso es poder ¿verdad? y me acuerdo yo que cuando mi padre iba en su carro y estacionaba en ese lodazal había una persona que tenía su paraguas listo para cuando mi padre salía con el paraguas para que no se mojara y le tenía ya el cartón listo para que donde parara no se fuera el lodo ¿no? y nosotros que veníamos atrás con él lógicamente también nos tenía otra persona con el paraguas y se sentía chilero uno que lo estuvieran sirviendo ¿no? pero yo siempre he sido un observador no sé por qué bueno o malo me meto problemas por eso por estar observando y observé que voy a poner el nombre Miguel porque en su plaquita el hermano Miguel te llevaba cuatro meses de estar en el mismo lugar y a mí se me ocurrió preguntar papá ¿por qué el hermano Miguel tiene cuatro meses de estar ahí? ¿y por qué no puede entrar al templo? sino que todos los días de servicio está ahí con un radito oyendo el mensaje porque es la transmisión por radio ¿verdad? y no entra y mi padre me dice porque nunca me ha preguntado nunca me ha pedido que lo cambie de ahí hoy en día como psicólogo le digo que esta persona tiene personalidad de ayudar y que cree que ayudando va a ser amado y que ayudando va a pertenecer entonces lo que no quería este hombre realmente es decir más no sea que pidiendo estar en otro lugar no lo dejen y lo saquen del juego mejor me quedo ahí pero eso es abuso el líder tiene que siempre pensar percibir ¿verdad? tiene cuatro meses de estar aquí hay que ver cómo lo cambiamos lógicamente a nadie nos explicaron estas cosas antes de la por amor ¿se acuerdan de esa palabra? hermano allá afuera por amor hermano por amor está usted allá afuera amor de quien no sé yo pero amor tenía usted pero si comprendemos ¿verdad? podemos decir mire Rabino yo tengo tiempo ya no puede echarme una cambiada por aquí esta parte de acá porque no quiere ser abusado porque después ¿qué pasa? se va sintiendo usted como mal y le van a robar y entonces se le va a meter un montón de pensamientos negativos a su cerebro y ellos se llaman piojos ¿eh? y le van a traer y le van a robar ¿bien? ¿uno más? ¿estamos bien? ok el siguiente tiene que ver con las bestias salvajes ¿verdad? que atacaron a Egipto imagino que eran leones y osos para saber qué más había ahí ¿verdad? en el asunto este tiene que ver con ambiciones la idea aquí claramente es de que nosotros una ambición correcta ¿verdad? es de querer tener más vida el poder compartir el poder hacer cosas grandes en la tierra yo no sé usted pero no me quiero ir de esta tierra así no más quiero irme haberme marcado algo para alguien y para la sociedad no sé no sé cómo se querrá ir usted pero así es mi ambición hacer algo el bien para que diga bueno aquel medio raro medio loco y con sus problemas pero mire usted nos trajo ahí la bombilla nueva ¿verdad? cambió la forma de hacer las cosas esas son ambiciones muy buenas el querer cambiar el mundo pero también hay ambiciones incorrectas ¿verdad? que tienen que ver con destruir a otras personas por llegar a las metas suyas el egoísmo de usted no permitirle que alguien llegue porque usted su ambición es llegar primero entonces se vuelve el destructor y esto tiene que ver con la sefirot de Nexah ¿verdad? que tiene que ver con ambición ¿ok? ahí vamos a dejar semana entrante seguimos con las otras porque es bastante para su cerebrito y para el mío ¿ok? so eh solo para que se lo lleve rápidamente a Nexah tiene que ver con devorar las bestias que nos devoran que es la parte de carne de nosotros Tiferet que es compasión va a ser epidemia para que lo lea en su casa epidemia epidemia Geburá van a ser los los tumores Getsed va a ser el granizo Bina van a ser las langostas Jomaj va a ser la oscuridad y Keter va a tener que ver con la muerte del primogénito me faltaron me faltaron unas lógico usted en su casa lo va a tratar de buscarle la conexión y yo con usted la semana entrante terminamos estas plagas ¿qué le parece? ¿está bien? ok antes de entrar para irnos acá solo quiero decirles que estamos haciendo algo nuevo que creemos que nos va a funcionar y es lo siguiente ponen atención